Hola, soy Gabriela Lollben. Soy Pase, que es el primer día de hoy. Hoy, en día, nos vamos a dar un poco de tiempo. En este momento, nos vamos a dar un poco de tiempo para que nos ayude a tener un poco de tiempo para que nos ayude a tener COVID-19. Por eso, nos vamos a dar un poco de medida en la que nos une. Nos vamos a dar una red de apoyo. En este caso, el cuchillo es un tipo de materiales médicos, etcétera, pero no es un tipo de materiales médicos, etcétera. En este caso, si quieres ver el apoyo psicológico, puedes ver si quieres ver el video. Puedes ver tu página en www.merida.gob.mx-meridanosune En este caso, no olvides suscribirte a nuestro canal y suscribirte a nuestro canal y suscribirte a nuestro canal. ¡Hashtag MeridaNosune!